Ahora, hay que hablar un poquito de cosas de audio digital. En el audio digital tenemos un rango dinámico dependiendo de nuestra sesión. Puede ser de 16, 24 o 32 bits o 32 puntos flotantes. El punto flotante es un tema súper largo, así que no me voy a meter en eso ahorita. Pero quiero que entendamos, y para los que no lo sepan, que cada bit de profundidad equivale a 6 dB de rango dinámico. Entonces, si yo tengo un rango dinámico o una profundidad de bit de 16 bits, eso significa que tengo 96 dB de rango dinámico. Si yo tengo una profundidad de bit de 24, tengo 144 dB de rango dinámico. Es más que suficiente para hacer cualquier trabajo necesario. Lo que suele suceder es que, por ejemplo, en estas producciones medio de moda, que le llaman lo-fi, es que el ruido de fondo se convierte en un elemento estelar. Y entonces, todo el concepto de cómo estamos manejando ruido de fondo y distorsión y toda la señal que está en medio, está cambiando un poco de planos porque estamos llevando ruido a la parte principal y por ende lo estamos subiendo. También pasa que cuando estamos empezando a mezclar o estamos empezando a tratar de trabajar en una consola digital, llamémosle a esto una consola virtual por ahora, es que empezamos a subir volúmenes o empezamos a insertar plugins que traen emulaciones de analógico. Y algo que pasa mucho es que en cuanto lo insertas, genera un cierto tipo de ruido. Y ese tipo de ruido que genera está en un nivel lo suficientemente alto como para que lo escuches. Eso significa que esos 144 dBs que tenías de rango dinámico ya no son 144. Ahora tu piso más cercano quizás es menos 70 o menos 60. Entonces te estás acercando al rango dinámico de un vinil, por ejemplo. Entonces, todo el tiempo estamos jugando en esta delgada línea entre el ruido de fondo y la distorsión. Todo, 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 todo el tiempo. Y es bien importante que tengamos eso presente. Es muy raro. Es muy raro porque cada desarrollador también va haciendo sus faders, ¿no? Y sus cálculos en su mixer de una u otra manera. Y entonces la señal que pasaría normalmente... Déjenme pongo mi... Ahí está, mi arito rosa. Vientos. Vamos a hacer esto para acá. El cómo se va sumando desde el clip, es decir, desde este archivo que yo inserto en la línea de tiempo y cómo eso va empujando hacia el fader y hacia mi cadena de plugins y todos mis procesos y todo eso se suma al máster es bien importante. Una cosa que pasa regularmente es que si trabajan con alguien que esté haciendo bits, por usar el nombre comercial y popular, pero básicamente está haciendo loops que, pues, a lo mejor están padres, a lo mejor no están tan padres. No sé. Lo que suele suceder es que trabajan con archivos que ya están comprimidos, que ya están procesados y los acercan tanto al cero digital que cuando llegan a una etapa de mezcla y yo los quiero vaciar en una consola, todo empieza a clipear y todo está volando todo el tiempo. Entonces tengo que bajar mucho mis faders. Pero no olvidemos los recursos para hacer una correcta estructura de ganancias. La fuente sería el primer recurso. En este caso ya tenemos un multitrack de cinta o un archivo de reproducción y entonces desde aquí nosotros podríamos bajar el volumen del archivo. Normalmente para edición y eso yo no me complico, más bien bajo todos mis faders a menos 12. Ahí checo lo que necesito y después ya hago mi estructura de ganancias conforme la necesite de acuerdo a lo que estoy trabajando. Esta estructura de ganancias a nivel de clip ya está resuelta. Es decir, entonces todos estos clips ya están ajustados en la estructura de ganancia para lo que yo necesito. Ya sé que me van a llegar en niveles bastante aceptables. Ya sé que me van a llegar como una buena premezcla. Podemos verlo así. Trabajar desde el clip o premezclar desde el clip es una gran forma de aprovechar y generar headroom y mantenernos en un buen nivel. ¿Dónde pondríamos ese primer punto? Esa es como la pregunta siempre. A lo mejor han escuchado gente que dice tienes que poner tu bombo en el multitrack en menos 6. El gran problema de simplemente aseverarlo así es que menos 6 digital no es menos 6 analógico. ¿Se entiende la diferencia por qué? Porque menos 6 dB full scale si yo los pongo no va a salir en menos 6 dB U. Esa no es la equivalencia. Entonces yo no puedo mezclar tan cerca del techo. Mi cero de ahí probablemente ya está en un nivel bastante fuerte afuera. Entonces la equivalencia aproximada porque esto también es como un debate de estilos y no es que entre menos 18 y menos 12 dB full scale es un buen punto de inicio porque eso te deja subir. Entonces les voy a girar un poco el concepto de rango dinámico y el concepto de headroom. Para mí en este punto el headroom se ha convertido en un rango dinámico hacia arriba. Es decir, si mi primer sonido por ejemplo un bombo lo estoy fijando en menos 18 significa que puedo subir 17 decibeles más. Con respecto a menos 18 tengo tantos decibeles para subir de dinámica porque hacia abajo también puedo tener silencio absoluto del bombo. Entonces cambia por completo la perspectiva porque no nada más es cuánto puedo empezar a subir porque obviamente cuando yo suba la voz y subo el bajo el bombo se me queda enterrado. Más bien lo que tengo que buscar es que cuando el bombo no esté haciendo su movimiento otra cosa esté abarcando esa dinámica y por eso la música nos gusta porque tiene dinámica y tiene movimientos naturales y está bien bonito y está bien padre. Eso siempre se va a agradecer. Si vamos bien por favor y pónganme un algo en el chat un estoy vivo un no estás solo y cosas así. Muy bien, me da gusto que estés vivo. Veo que hay 26 personas conectadas así que todavía hay lugares. Súbale, hay lugares. Gracias. Gracias.